Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, gente, ¿cómo están? Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la skin de Grefg, cuándo va a salir, qué tienen que saber, por qué se va a estrenar el lunes y no sé, no el viernes, cuándo va a ser para cada país la presentación y todo lo que tiene que ver con la skin de Grefg, gente. Gente, para empezar, Grefg hace un par de días hizo un directo en el que dijo que la skin de Grefg iba a ser presentada el día 11 de enero, que es el lunes para ser más específicos, a 20 horas es, que es la hora de Europa, no sé cómo decirlo, pero es como la hora global del continente europeo, ¿no? Si tú eres de China, te voy a decir la hora en que Grefg va a presentar su skin en China. No mucha gente tiene claro esto, pero la skin de Grefg va a ser presentada el 11, no va a salir en la tienda. Oye, ¿puede salir en la tienda el 11? No lo sabemos, pero lo más probable es que no salga el 11, ¿por qué? No sé si ustedes recuerdan la temporada pasada, pero lo que pasó, por ejemplo, con la skin de este tipo, que no me acuerdo su nombre, hubo un torneo, o por ejemplo, no sé, la skin de la de Devil, la skin de Venom, por ejemplo, se hicieron en torneo y se la daban a la gente que iba topeando, no sé, top 200 de la región, qué sé yo, qué sé yo. Y pues seguramente Grefg anuncie que va a ser en un torneo esta skin, que igual la van a poder ganar cierta cantidad de personas por región, pero lo que va a hacer Grefg en este directo el 11 va a ser presentarla, mostrarla cómo es, quizás tenga estilos, cómo va a ser el pico, la mochila, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y después va a haber una actualización, no sé, el martes o el jueves, y ahí seguramente ya se filtre todo, se filtre el torneo, se filtre todas esas cosas, gente. Gente, cómo están viendo en pantalla, este es como un concepto que hizo un fan, una persona de Twitter, de cómo sería la skin de Grefg, cómo puede ser, pero la verdad igual está buena, no les voy a mentir. También, oye, gente, si se van a comprar la skin de Grefg, recuerden ahí usar el código CRISBIT1 en la tienda del Fortnite, que la verdad se agradece mucho. Pero bueno, gente, empezamos con los horarios oficiales de la presentación de la skin de Grefg. En Chile va a ser a las 15 horas a las 3 de la tarde del día 11. Les recuerdo, gente, que todas las presentaciones van a ser el día 11. Si me dicen, oye, va a ser el miércoles o el jueves o el domingo, no, van a ser todas el lunes 11. En Argentina también, como en Chile, va a ser a las 15 horas, gente, a las 3 de la tarde, súper sencillo. En México va a ser a otra hora, porque en México tienen la hora más atrasada que, por ejemplo, la de Chile o Argentina. Y en México va a ser a las 12 horas, a las 12 de la mañana. Si me dicen, oye, Cris, ¿es a las 12 de la noche? No, a las 12 de la mañana. En Colombia va a ser a las 13 horas, a las 1 de la tarde. En Perú, como en Colombia es a la 1 también, en Perú también va a ser a las 1 de la tarde, gente. Sigue, ojito. En España, gente, va a ser a las 19 horas. Oye, Cris, tus horarios están malos. Busca en Google 26, que es la hora de la presentación de la skin de grab, que está oficial ahí en la imagen que puso en Twitter en todos lados. 26 España, 19 horas. Así que, gente, esto es real. En Uruguay, gente, como en Chile y Argentina, va a ser a las 15 horas, a las 3 de la tarde. En Paraguay, el lugar invisible va a ser a las 3 de la tarde también. En Ecuador, gente, va a ser a las 1 de la tarde. Oye, gente, quiero decirle que si algún país de ustedes no está aquí, ¿a qué hora van a presentar la skin de grefe en mi país? Y yo te respondo al tiro en los comentarios. Así que, gente, si no saben, ahí yo les voy a responder fácilmente. También, gente, y como último país que puse en esta lista en Puerto Rico, va a ser a las 2 de la tarde. Bueno, bueno, gente, ustedes tienen hype por la skin de grefe. Crens que se las van a comprar ustedes. Y yo, la verdad, no sé si yo me las voy a comprar. Pero, amigos, si tú te vas a comprar la skin de grefe, recuerda usar el código CRISBIT1 en la tienda del Fortnite. Y se agradecería mucho. Pero nada, gente, gracias por este video. Gracias por entrar acá. Si entraste por primera vez, suscríbete, que se agradece mucho. Y nada, gente, nos vemos mañana en un nuevo video o directo. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!